Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca Luego los recogen y los echan al fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid lo que deseáis y se realizará Palabra del Señor La memoria de San Isidro Labrador Patrono de la ciudad de Madrid Solemnidad en la ciudad Nos invita a dos consideraciones La primera A la luz de la carta del apóstol Santiago A considerar la virtud de la paciencia La virtud de la paciencia que el apóstol Se vincula a la gente del campo Porque lo relacionado con el campo Une muy bien lo que podíamos llamar La gracia y la acción del hombre Por un lado, el labrador trabaja la tierra Es decir, él pone de su parte Y además ese poner de su parte es un poner esforzado Y tiene que mover la tierra Y tiene que prepararla Y echa la semilla Y en ese momento Ya deja de estar en su mano Lo que va a empezar a suceder A partir de ese momento Él sí tendrá que regar Tendrá que estar pendiente Pero será la potencia de la propia semilla La que lleve a conclusión La obra que él ha comenzado Y lo que le toca es esperar Por mucho que el labrador se siente Al lado del surco Y mire y mire y mire No va a adelantar la hora Sino que le toca esperar Y además no solo esperar A que surja la planta Sino que luego surja el fruto Y a que luego el fruto madure En una sociedad como la que estamos viviendo Tan sumamente inmediata La virtud de la paciencia Se está convirtiendo en un auténtico reto Porque todo lo que nos rodea ya es inmediato Y además si tenemos que esperar mucho Nos ponemos nerviosos Si compro algo por internet Y me dice que va a tardar 48 horas Me tenso Porque no llega en 24 No os acordáis cuando íbamos a los sitios Había que encargar las cosas Y luego se recogían O sea que las cosas no eran Pero vivimos totalmente de lo inmediato Llamo y estoy ya Esperando a que me contesten Y si no me cogen el teléfono Ya me pongo nervioso Si llego a una tienda Y tengo dos personas delante La virtud de la paciencia Nos sitúa delante De la confianza en Dios La virtud de la paciencia Nos hace contar con el tiempo Que es necesario Las cosas más importantes de la vida Necesitan de tiempo Lo que es superfluo Lo que es banal Pues quizá puede ser inmediato Pero pensemos en una relación De enamoramiento Pensemos en el desarrollo vital De unos niños El niño no nace con la carrera hecha Hay que empezar desde pequeños Pidamos al Señor Por intercesión de San Isidro Que nos conceda La virtud de la paciencia Primero con nosotros mismos A veces queremos cambiar rápidamente A veces queremos arrancar cosas Todo ya Paciencia con los demás Cuántas veces quisiéramos Que los demás hicieran O los demás cambiaran A nuestro ritmo Y en segundo lugar La memoria de San Isidro Nos sitúa ante la realidad Del trabajo La vida de San Isidro Se enmarca dentro De las coordenadas Del matrimonio Del trabajo Y de la oración Como la vida De la mayor parte de vosotros Es precisamente En el trabajo En el caso de San Isidro En el trabajo de la tierra Donde él encuentra Toda la capacidad Para santificarse Para desarrollarse Como persona Entendiendo Como recordábamos El 1 de mayo El día de San José Obrero Que el trabajo Ha sido puesto Por Dios No para arruinar No para arruinar La vida del hombre Sino al contrario Para realizarlo Plenamente Humana Y sobrenaturalmente Pues ojalá que Por intercesión De San Isidro El Señor Nos conceda La virtud De la paciencia Y la gracia De saber descubrir Que es en el trabajo Donde Dios Nos espera Y donde nos da Las gracias Para santificarnos Que así sea Que así sea Que así sea